Música Todos estos partidos sirven para que uno se vaya soltando y a la vez para que el cuerpo técnico vaya viendo variantes que se pueden dar con las incorporaciones que se han dado para este torneo Sí, siempre va a dar confianza el poder convertir, así que hay que seguir por este camino creo, como repito, en este segundo 45 minutos que nos tocó hacer, creo que nos vimos bastante bien así que mañana tenemos otro encuentro, esperemos seguir mejorando Sabemos que lo que buscamos es buscar el andamiaje del equipo tenemos muchos partidos, tenemos un torneo que pretendemos hacerlo bien y obviamente después sabemos que lo más importante es que el arranque del torneo es donde nosotros apuntamos nuestro objetivo para todos en este torneo es primeramente llegar a la liguilla y después lo que yo he dicho, ser campeón ya para Morelia creo que no se permite otra semifinal sino que llegar a la final y ojalá después poder ganarla creo que ese es el objetivo de todos para este torneo Música